¡Aquí está! Con cuidado, Aita. ¡Aita, que se te va a caer! ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿No la habéis pensado? Dame la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? Treinta y cinco. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué co... madre mía, cómo ha crecido, Dios mío! ¡Qué bonita! En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu... marido? O lo que sea. Se me ha caído Yone del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios y llamas. Sí, Yone, mi amor. Este hombre es papá. Todas esas heridas que no vives... son siempre perfectas, son... ideales. En colobitos tuvo la loba. En colobitos tuvo la loba. Todas esas heridas. Todas esas heridas. Todas esas heridas. Todas esas heridas. Todas esas heridas.